Creo que lo más importante es que todos sigamos juntos. Juntos somos más fuertes. Juntos siempre hay en quien apoyarse. Juntos mantenemos viva la esperanza. Juntos cualquier cosa es posible. ¡Lo haremos juntos! Fox y Foxcrime te invitan a vivir juntos el fenómeno más esperado del año. El estreno simultáneo de la nueva temporada de The Walking Dead. Dos canales unidos para ofrecerte en exclusiva el mayor éxito de la televisión mundial. The Walking Dead, el 14 de octubre. Estreno simultáneo en Fox y en Foxcrime.